En un ambiente pacífico, el Ayuntamiento de Mezquital Durango inició un diálogo con la representación local del movimiento antorchista para tratar asuntos relacionados con el pliego petitorio que entregó esa organización social, el cual enarbola demandas en beneficio de la gente más humilde. Por ello, representantes de diversas localidades del municipio organizadas en el movimiento antorchista, encabezados por el dirigente estatal Pedro Martínez Coronilla, acudieron a las oficinas del ayuntamiento. La comisión fue atendida por el presidente municipal Iván Soto Mendía y demás funcionarios del ayuntamiento, quienes se comprometieron a realizar una reunión de trabajo la próxima semana, en la que se revisarán los asuntos pendientes. Al respecto, Martínez Coronilla detalló que las principales demandas que aquejan a los pobladores son proyectos de infraestructura básica, apoyos para la vivienda, ampliaciones de red eléctrica, revestimiento y mantenimiento de caminos, incluso apoyos de salud y apoyos sociales. El líder y los antorchistas subrayaron que esperarán a la siguiente reunión y de no recibir una respuesta favorable, regresarán a las oficinas del ayuntamiento en demanda de soluciones, convocando a los demás líderes antorchistas para una movilización en caso de ser necesario. En Antorcha TV Y ¡Gracias por ver!